Jesús Estrada Ponce se dedica a la compraventa de neumáticos. Hace unos días fue detenido por haber sido sorprendido en un tiradero de llantas con su camioneta. Se le acusó de tirar estos desechos, pero él aclara que no fue así. Voy pasando y me atoran los inspectores y me empiezan a atacar psicológicamente. Yo estoy tirando las llantas. Yo quisiera que mostraran si tienen alguna prueba, fotos o algo en el coste, que yo estaba tirando llantas y me las hagan llegar. ¿Por qué no fue así exactamente, como ellos dicen? A lo cual me levantan una infracción, una sanción porque estoy tirando las llantas. Me meten a PCE, me quitan mi vehículo. Entonces, pues, es ilógico. Ahora se supone que me van a castigar por andar recolectando llantas que están tiradas, pues. Y no creo que sea justo. Entonces, yo aquí traigo las pruebas donde consta que esas llantas, aquí está el uso que se les está dando, ¿sí? Y me parece, no estoy de acuerdo, puesto que me he sentido muy mal, me están lastimando mi autoestima, me siento señalado, juzgado y criticado por mis vecinos, o sea, por la sociedad. Y vengo a aclarar y quiero que se aclaren bien las cosas, ¿no? Este malentendido, pues, no me está dejando a mí nada bien. Y aquí estoy, para dar la cara. No soy una persona extraña que esté tirando llantas. Yo tengo un nombre. Mi nombre es Jesús Estrada Ponce. Sí, claramente me identifica con mi credencial del IFE, ¿sí? Por lo tanto, aquí estoy, para los que gusten y manden, ¿ah? Y a ver cómo le vamos a hacer con ese acta administrativa que supuestamente me están levantando. Jesús Estrada Ponce tuvo que pagar 200 pesos para salir de la Dirección de Seguridad Pública, más otros 200 para poder sacar su camioneta. Situación que aclara no fue justa, puesto que él en realidad lo único que pretendía era hacer un bien con la construcción de viviendas a base de neumáticos. Camarógrafo Víctor Morales, reportera Linda Cristal Rodríguez.